¿Qué tal amigos de YouTube? Tenemos información de un supuesto PlayStation 5 Slim funcional que está circulando por la red Además de eso, uno de los títulos que más prometen en lo que queda de 2022 Acaba de mostrar un nuevo gameplay de 10 minutos que la verdad luce espectacular Esto entre otras noticias, no se olviden de regalarme su like, suscribirse y vamos a comenzar Y bueno, el videojuego LEGO Brawl acaba de revelar su fecha de salida Se trata ni más ni menos que el 2 de septiembre, es decir, estamos realmente cerca de la fecha de lanzamiento Y para quienes no conozcan este título, se trata ni más ni menos que de un Smash Bros, pero basado en los personajes de LEGO Esto puede ser bastante importante, este título pues la verdad es que no ha recibido demasiados reflectores Y de hecho están llegando varios títulos de este género, como el que la verdad se cree que va a ser el mejor de todos porque es gratis Llamado Multiversus, que como saben ya está en fases finales de desarrollo Y bueno, veremos qué pasa porque este sí va a ser de pago, esa va a ser la gran diferencia Ojalá que pueda competir Se ha anunciado además que la nueva actualización del videojuego Gran Turismo 1.09 va a llegar esta misma semana con 3 automóviles nuevos Entre ellos uno clásico que va a ser el que tenga mayor velocidad final, lo cual lo hace bastante interesante Obviamente esto, entre algunas otras soluciones a diferentes errores que hay en el videojuego y demás Y pues bueno, si tienes Gran Turismo 7, se viene buen contenido Bueno, el título llamado Evil West es que es básicamente un Gears of War basado en el oeste combinado con demonios La verdad es que se vio espectacular en un nuevo gameplay que estuvieron mostrando a partir del día de ayer Y bueno, juzguen por ustedes mismos, se ve increíble este videojuego La verdad es que nadie esperaba nada de él, pero miren nada más que gráficas La verdad es que se ve que le están poniendo mucho mucho cariño a este título Y sin duda es uno de los más esperados de este año En este nuevo trailer lo que pudimos observar es algo de la jugabilidad Además de la calidad de los detalles tanto a nivel gráfico como técnico La verdad es que siento yo que puede estar naciendo una nueva franquicia Que puede volverse importante en el mundo de los videojuegos Espero que a la hora de su lanzamiento pues no nos decepcione Y sea lo que parece, un Gears of War pero bastante, bastante pulido Que puede ser multiplataforma Y bueno, cual es el nuevo juegazo totalmente gratis para todos Completo para siempre que no necesitas plus Se trata ni más ni menos que The Fall Guys Que el día de mañana hará su arribo pues a todas las plataformas De manera absolutamente free to play La verdad es que es bastante divertido Sobre todo si lo juegas con un amigo Puedes competir hasta con otros cerca de 100 jugadores Y bueno, básicamente se trata de varios minijuegos Donde se van eliminando a los que vayan perdiendo Hasta que al final queda solamente uno con la corona de campeón Este título, créelo, vale bastante, bastante la pena Y bueno, diversos medios están mostrando imágenes De lo que sería supuestamente un PlayStation 5 Slim A ver, obviamente esto no es pues para nada oficial Ya que de hecho se trata de una PlayStation 5 modificada Por un fan, por alguien que tiene bastante, bastante habilidad Y lo que hicieron fue dejar pues un PlayStation 5 De 2 centímetros de espesor Lo cual si es bastante impresionante Pero obviamente no le cabe un ventilador ¿No? Obviamente a la consola pues no, no, no entra ahí ¿Cómo se enfría esta consola? Porque la consola es funcional La consola la puedes usar para jugar Pues resulta que tiene una estructura Que esa si es bastante, bastante enorme Que pues tiene lo que es el sistema de refrigeración A través de líquido y se conecta pues a esta estructura De PlayStation 5 La verdad es que, no sé, me pareció bastante rebuscada La forma en la que la modificaron Pero el hecho de que sea funcional lo hace interesante Por si te lo preguntas ¿PlayStation podría hacer algo así con su PlayStation 5 Slim oficial? La respuesta pues es no Porque de hecho es más impráctico Tener dos estructuras en vez de una sola Como lo tendría pues la original Aunque obviamente pues es bastante más grande Que esta versión de PlayStation 5 Slim ¿Ustedes qué opinan? Creo yo que estos vistazos de lo que se puede lograr Con la tecnología actual Son importantes, son interesantes Pero más allá de eso Pues sí, el hecho de que tenga una estructura tan enorme Por un lado de una estructura tan pequeña Y te digan que la consola es esa Bueno, pierde a lo mejor un poquito la magia No se olviden de regalarme su like, activar la campanita Y suscribirse y nos vemos en el siguiente video Bye, bye, bye